¡Suscríbete al canal! ¿Y tú te caíste, Daniel, alguna vez? No. ¡Guaya, sí! Pero ¿cómo te cayó? Te cayó porque iba por el bordecito. Un día me caí por la escalera. ¿Y? Un día me caí por la escalera. ¿También? ¿Dónde están las ranas? Sí, una rana puesta. Y sí, una rana puesta. ¡Madre mía, qué haja! ¡Mira, chicos! ¡Qué montaña he hecho aquí! ¡Más guapa! Sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy, oi, 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 mira Sofia Sinto mirada, sigo, sinto mirada, Sofia Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el tiso volar, el tiso soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh Solo te dejo, solo te deseo, eh, oh Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mirada, dime, como te mirada, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy, oi, 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 oi Mira Sofia 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 Mira Sofia